Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Marcela Vicencio y te invito a que me acompañes en el viaje de hoy. Hola, ¿qué tal? Esta es la base primordial de todo artesano, de todo productor, es una base económica y aquí están los vitromurales, una obra de arte digna de Zacatlán, Puebla. Vamos a hacer un pequeño recorrido, vámonos mis andariegos, estamos aproximadamente a 18 grados, la verdad, y sensación de 14 nos dice aquí la andariega que nos acompaña. Y aquí están las letras emblemáticas de Zacatlán, Zacatlán de las manzanas. Y miren que aquí en todas las calles que se encuentran aquí alrededor, que es el parador de los cingueros, están todos los murales y hay muchos jóvenes, muchas jovencitas, que te ofrecen las degustaciones tanto de crema como de silva y de todo lo que produce Zacatlán. Así de bonito es. Vámonos mis andariegos. La verdad, yo tengo frío. Vamos a ver qué encontramos en Zacatlán. Estos son los vitromurales y como pueden ver, pues es la barda de un panteón, un panteón municipal aquí en Zacatlán, Puebla. Vamos a caminar. Aquí hay gente vendiendo productos como orquídeas y romelias. Este es el orquídeas, huesito de pescado, tengo la amarilla con guinda, tengo esta que son corazoncitos y flores, ya es casera, ya no es de monte. Tengo esta bromelia redonda y tengo estas larguitas, una veinte, tres por cincuenta. Anima usted que no he vendido nada. ¿De dónde la trae? De un pueblito que se nombra Gilocingo. Ah, ok. Por aquí, por la sierra. Por ahí. Que vendas, amiga. Gracias. Sí. Pues aquí están los vendedores que vienen a ofertar sus productos. Son de los pueblitos cercanos aquí a Zacatlán. ¿Cuál es? Ahí anda la chariza. Se andan divirtiendo. Y ya no tarda en bajar la neblina. Ya se ve así. Ay. Así se ve. Hay imágenes de, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, también de algunos santos, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón, mucha gente. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Corredor artesanal para apoyar a todos los productores de aquí de Zacatlán, Puebla. Estamos en el mirador de Zacatlán de las Manzanas. Aquí la gente se viene a tomar la foto. Aquí la gente se viene a tomar la foto. Aquí la gente se viene a tomar la foto a este mirador de cristal. Ahí se ve la caída de un nacimiento de agua. Y hay que formarse. Y hay que formarse. Es una zona comercial. Aquí se puede venir a sentar aquí, a pasar la tarde. Hay que tener mucho cuidado con el tráfico. Porque sí hay mucha gente. Inclusive hay gente aquí sentadita. Aquí están las degustaciones de los licores que venden. Vamos a buscar donde vamos a comer. Vamos a entrar a la calle José Dolores Pérez, donde se encuentra mucha, mucho comercio local, pues, ofertando productos, productos elaborados por los artesanos. El arte de los comerciantes y productores de Zacatlán, Puebla. Un segundo, pues, de la semana, más para nosotros. Así que, como vamos a escuchar, si salgan. Está falta mucho cuidado con el tráfico. Y así, como yo le estoy en la noche y como yo le estoy en la noche. Y así, como yo le estoy en la noche y como yo le estoy en la noche. Y aquí estamos con la noche. Los ponchos que les llamo yo, muy bonitos, sombreros, bolsas con el distintivo de Zacatlán. Los refrescos de Zacatlán, de manzana y de durazno, natural. Vamos a comer aquí, a Zacatlán Restaurante. Aquí nos atendió la noche, gracias. Ah, bueno, nos andaría. Bueno, y si vienes a Zacatlán, pues tienes que comer los ricos tlacoyos, que es una tradición aquí. Carmen Maca pidió los tacos dorados con pollo. Yo me pedí un té de manzana canela, porque yo tengo frío. No, 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 no. Yo me pedí un ñ Yo me pedí un ñ el elote el elote feliz que nosotros lo llamamos en Poza Rica o el esquite gracias ya pasamos gracias 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 se aceptan transferencias por si ustedes quieren pagar vámonos mis andariegos este es un pequeño recorrido en Zacatlán un pueblo mágico tenemos la vanes capas laderas de a 100 pesitos lo que le agrade monederos tortilleros pulseras miren tenemos el tortillerito de 2% como es kozajar vamos a enseñar lo que me analiza el señor voy a enseñar lo que me enseñó yo lo tengo aquí me estoy estoy aquí o no? no tiene que ver move myраá trae la que me coqumita de loudly no puedo dar lo que me loigo la que me va a ser y no voy a cerrar Gabanes, no me preguntaré sin ningún compromiso. Sí, gracias. Tenemos tequileros, servilleteritos. ¿Te mostramos servilleteros? ¿Cómo se llama este mercadito? Es la plaza. ¿Plaza? Plaza Centenario. Ariel. Algunos aretes, mire, de hino, de chatina. Gracias. Algunas capitas de lana planchada, algún sombrerito de yute. Tienen de todo. Los tornilleros, miren. Estos tornilleros bordados. Miren, algún llaverito, llaverito de madera, miren. Muy bonitos. Gracias, señora, qué amable. Para hacer, miren. Alguna muñequita, miren las muñequitas. Muy bonitas. La veracruzana, la guajaneña. Puro arte aquí en Zacatlán. Ya me quiero ir hasta Mazatlán. Así que por ahí vamos a llegar. Los cosacitos, miren, tela. Ah, están muy bonitos. Y esos son telitos. Muy bonito. Gracias, señora. Para servirles, señorita, aquí estamos a sus órdenes. Qué bonitos todos. Sí. Para las tortillas, miren. Alguna mochilita. Estas son de 30 dólares. Son de frícolas. Reveres. Aquí es donde está el reloj que sale en los autómatas. Son relojes centenarios, dice. Salen los autómatas. Ahorita nos dicen que salen a las 2. Ahorita va a salir a las 9 de la noche. A las 2 ya salió y a las 2. Así que ya nos los alcanzamos a ver. No hacen el TikTok, ¿verdad? No manches el TikTok. Ya se siente frío. Ya nosotros compramos. También me compré un anillito aquí. Se los voy a enseñar. Este. Me compré este anillito aquí. Me gustan mucho estos anillos. Me gustan mucho estos anillos. Y a los picaditos. Y la capa 330, bien barata. De como digamos. Y las panaderías. Nosotros ya compramos un pan. Compramos una manzana horneada. Que trae un. Viene envuelta de. De como. Una pasta de hojaldre. Y otras que vienen rellenas. Como con queso. Y trae una conjolía arriba. Vámonos mis anillitos. Árboles de manzanas. Árboles de manzanas, de duraznos, de peras. Es lo que encontramos aquí. Un árbol inmenso. Un pino. Y todas las figuras que están. Son hechas con vidrio. Están arreglando. Están arreglando. Están arreglando. Están arreglando. Próximamente será la feria de la manzana. Aquí en Zacatlán. Miren este árbol. Está llenito de manzanas amarillas y rocas. Pues mis anillitos ya estoy en la plaza central. El parque central aquí. Y vamos a ir al reloj floral. Miren aquí hay árboles de manzanas. Voy a acercar la cámara. Un árbol de manzanas. Muy bonito. Aquí en el parque central. Y empieza a caer. A chispear un poquito más fuerte. La fuente. Los árboles inmensos que hay por acá. Palacio municipal. Palacio de gobierno. Hay árboles frutales aquí. Qué padre. Parece que acá hay de durazno. Me voy a acercar. Vamos a ver el reloj floral. Hay gente tomando fotos. Esta es la belleza. Está aquí. Son las 5 y 10. De la tarde. Y desde aquí me voy a despedir mis andariegos. Es un gusto que me acompañen en este viaje por Zacatlán. Pueblo Mágico, Zacatlán de las Manzanas. Aquí en Puebla, México. Hasta pronto. Hasta luego. Tenemos. ¡Gracias!